Bienvenidos nuevamente, espero que hayan disfrutado de su almuerzo y su merecido descanso. Es un honor dar inicio a este panel titulado Del plagio a la inteligencia artificial. ¿Cómo responder desde la educación? Como les mencioné, este panel es un espacio dedicado a abordar un tema de gran relevancia en la actualidad, donde los avances tecnológicos han planteado nuevos desafíos en la integridad académica y en la ética en el proceso de aprendizaje. No dejes que el futuro te alcance sin estar preparado. Descubre cómo la inteligencia artificial transformó el aprendizaje desafiando la ética académica. Únete a nosotros en este panel donde expertos en educación, tecnología y propiedad intelectual hablarán sobre cómo enfrentar el plagio en la era digital. Bajo la moderación del doctor Francisco Vázquez, reconocido experto en educación y ética, exploraremos las complejas dinámicas entre el plagio y la creciente presencia de la inteligencia artificial en la educación. ¿Cómo enfrentamos los desafíos que surgen en un mundo donde las fuentes de información y la generación de contenido están en constante evolución? ¿Cuáles son las estrategias y enfoques pedagógicos que pueden promover la originalidad y la responsabilidad en el aprendizaje? Los invitamos, pues, a sumergirse en esta fascinante conversación y a participar activamente con sus preguntas e ideas en la sección de comentarios. Mientras, exploraremos juntos cómo responder desde la educación a los desafíos planteados en el plagio y la inteligencia artificial. Comencemos. Adelante, doctor. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto estar con todos los maestros que nos están acompañando ahora en esta tarde de viernes y quienes nos han acompañado durante estos ya día y medio y un poco más de sesiones de este primer congreso virtual del IESPE. Y en particular yo me siento muy honrado de haber sido invitado para moderar esta mesa que, pues, tiene un tema de, diríamos en principio de coyuntura, pero en realidad es de una realidad muy clara y muy contundente que en la que vivimos todos no tiene ya tan poco tiempo como nos imaginamos, pero es un tema que está, que nos invita a aprender todo el tiempo porque significa una forma distinta, una forma particular de atender asuntos personales, académicos, laborales y, pues, la idea es que esta mesa ayude a comprender, aunque sea un poco más, de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, en particular de la inteligencia artificial generativa y de algunas de sus consecuencias en el mundo académico de manera particular y esa consecuencia es precisamente el asunto del plagio, cómo funciona, cómo se vigila, cómo no se debería vigilar, en fin, una serie de precisiones que nuestros especialistas que van a estar aquí enseguida y los presento, no me demoro mucho, mucho más. Nada más, nuevamente, muchísimas gracias por esta invitación. Están con nosotros tres especialistas en el tema, Alejandro Almazán, director de Google Latinoamérica. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros, con el ISP. También está con nosotros Ignacio Uribe, director ejecutivo del Grupo Edilar. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar esta invitación y platicarnos de tu experiencia con estas herramientas y este tema. Y también está con nosotros Daniel Luna. Daniel, ¿cómo estás? Daniel es maestro aquí en su casa de estudios, el YESPE. Es licenciado en filosofía y maestro en pedagogía. Entonces, pues también nos trae un enfoque muy interesante respecto a los problemas que implica trabajar con inteligencia artificial y generativa y todas las aristas que esto presenta. Yo nada más quisiera hacer un muy, muy breve marco de lo que significa esta mesa. Si ustedes me permiten, solamente decirles que el ímpetu o el impulso humano por crear una herramienta, vamos a decirlo ahora, una herramienta que nos ayude a hacer tareas que son propias de los humanos, o que creemos propias exclusivamente de los humanos, pues tiene una larga, una larga data, tiene una larga historia. Y creo que de esa larga, larga historia, autómatas, vamos a decirlo así, como se decía en el siglo XIX, autómatas de todo tipo, autómatas que escribían con aparente voluntad propia. Hay incluso películas que se han hecho alrededor de este tema. La literatura está llena de estos seres desde Frankenstein, el golem, el golem de número 14, que es una novela estupenda. En fin, toda la ciencia ficción y no solo la ciencia ficción, también el desarrollo técnico y tecnológico de los seres humanos, donde se buscaba crear estos autómatas que hacían cosas como los seres humanos, en particular la escritura. Entonces, este es el gran marco, hay toda una genealogía en torno a lo que ahora llamamos inteligencia artificial. Y en ese contexto, la pregunta, la pregunta obligada creo para esta mesa es, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo es que sirve para nuestro entorno escolar, nuestro entorno académico? No sé si empezamos con tu opinión, tu comentario, Alejandro, para abrir boca con este gran tema que nos ocupa. Tienes minutos, Alejandro. Muchas gracias por la introducción. Sin duda este es un tema de altísima relevancia. Estamos todos aprendiendo un poco cómo adaptarnos a esta nueva realidad. Y para eso, antes de entrar justo a la materia, vale la pena tener un poco de contexto. Y nosotros ahora escuchamos inteligencia artificial en absolutamente todo, ¿no? O sea, agarras un cereal y comes el cereal y en la caja el cereal ya tiene algo de inteligencia artificial, ¿no? Pero hay algunos conceptos que a veces son difíciles de entender, no forzosamente tenemos por qué comprenderlos del todo. Pero una pincelada de algunos elementos que están metidos en la inteligencia artificial son... La inteligencia artificial es muy amplia, ¿no? Entonces, al final del día, es cómo una computadora puede programar y aprender para adaptar los diferentes sistemas y replicar un poquito la inteligencia humana. Pero eso es muy amplio. Hay un montón de cosas que están ahí metidas. Pero cuando nosotros le damos doble clic y queremos entender un poquito qué hay ahí adentro, hay diferentes elementos que van conformando lo que hoy conocemos como, de una manera cotidiana, la inteligencia artificial. Normalmente, si utilizamos uno de estos lenguajes generativos, como que a muchos les salió el entendimiento de la inteligencia artificial con eso, pero al final detrás hay un montón de cosas. Seguramente ustedes en algún momento han escuchado Machine Learning. Y básicamente es una técnica que permite que las computadoras aprendan de manera autónoma. Este es un elemento, digamos, dentro del abanico de temas metidos en inteligencia artificial. Después viene algo que se le conoce como Large Language Models, ¿no? Que son lenguajes, modelos de lenguaje complejo. Y aquí se utiliza el Machine Learning que acabo de decir, pero aplicado a entender y predecir un poco el lenguaje humano. Y después, si a esto le sacamos una segunda derivada, entonces tenemos la inteligencia artificial generativa, el Generative AI, que es, digamos, lo que este año ha tenido un gran auge. Y esto básicamente se define como la aplicación de la inteligencia artificial para crear contenido, para crear texto, imágenes, sonido, código, videos. Hay un mal entendimiento creyendo que la inteligencia artificial solamente es este último componente que yo acabo de decir. Pero en realidad es mucho más amplio. Y como dato curioso, en el caso de Google, nosotros empezamos a utilizar inteligencia artificial en el buscador por ahí en 2008. O sea, ya tiene mucho tiempo con una aplicación a escala. Ese es, digamos, el primer elemento. Y el segundo elemento que es importante desde la perspectiva de cómo desde Google estamos intentando contribuir un poquito a esta discusión, a esta creación, es, tiene que ver con un poco la esencia de lo que nosotros estamos buscando como organización y algunos principios que nos marcan el rumbo hacia donde nosotros deberíamos de estar apuntando. Cuando volteamos a ver los principios que le aplican a todos los diferentes soluciones que nosotros sacamos para inteligencia artificial desde Google, tienen que pasar estos filtros. O sea, por uno es, primero nos tenemos que contestar si lo que nosotros estamos promoviendo está aplicado a la educación. Tiene una aplicación responsable, segura y pertinente. Eso es muy importante. Después, podemos estar seguros que los docentes entienden cuál es la aplicación de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros ponemos en los productos. Después, tenemos que hacerlo aplicable para todos. No debe de tener sesgo y al final del día debe de ayudar a todos sin distensión. Le facilitamos la vida a los estudiantes y a los docentes. Es otro tema que nosotros de alguna u otra manera tenemos que validar antes de sacar algún tema de inteligencia artificial. ¿Estamos apoyando el proceso de enseñanza? ¿Le damos suficiente control al docente para poder decidir si utiliza la inteligencia artificial o no? Cumplimos con los estándares de privacidad de datos y ética, digamos, en la aplicación de la inteligencia artificial. Y una vez que nosotros cruzamos todos estos diferentes filtros, aplicamos las herramientas que les acabo de decir, de Machine Learning, Large Language Models, Generative AI y demás, entonces empezamos a atender diferentes soluciones de una manera muy particular, muy contenida. Una de las soluciones que vamos a platicar un poquito tiene que ver justamente con la esencia de esta discusión. Y es cómo nosotros, al final del día, tenemos la capacidad de verificar la integridad académica de los estudiantes. Y qué soluciones podemos nosotros ofrecerles para que los estudiantes puedan al final del día florecer desde la perspectiva de creatividad dentro de un marco académicamente aceptable en donde las ideas puedan fluir y el reconocimiento correcto pueda estar. Más adelante, me metería a platicar un poquito sobre cómo lo hacemos, pero la solución que nosotros tenemos, o una de las soluciones que nosotros tenemos, se llama reporte de originalidad. Y le damos al docente la capacidad de poder verificar si algo que está entregando el alumno no es un copy-paste de algún lugar o si está mal parapraseado. Y esto tiene el poder de búsqueda de Google. Volteamos a 3 mil millones de papers y páginas de internet para revisar y cruzar la información. Y también cruzamos la información con los mismos alumnos que están entregando el mismo trabajo. Y cruzamos la información con alumnos de años anteriores que hayan entregado también trabajos. Se hace un cruce y al docente le marca exactamente cuáles son los párrafos que tiene que revisar. Y lo más interesante es que te da la fuente, ¿no? Entonces, un alumno entrega un documento, le marca el párrafo, le da clic y te avienta la fuente. Y desde esa perspectiva, uno tiene más elementos como para poder dar retroalimentación a los alumnos. Pero lo más bonito de todo es que no solamente le damos la opción al docente desde una perspectiva de evaluación que verifique esto, sino que lo ponemos a disposición de los alumnos para que antes de que ellos entreguen un documento puedan también validar. Porque al final del día lo que nos interesa es el proceso de aprendizaje, no ofrecer una herramienta de castigo. En fin, primeras palabras en relación a este tema que es amplísimo. Y si me ponen ahí push, me sigo. Pero gracias por la oportunidad de abrir con estas ideas. No, Alejandro, interesantísimo la perspectiva que nos ofreces. Y sobre todo esta línea muy, muy rápida que trazaste en el tiempo justamente de cómo llegamos a donde estamos. Y esta idea, yo me quedo con esta idea ahorita para darle la palabra a Nacho sobre el reporte de originalidad. O sea, ¿qué es lo que se busca ahora en este gran contexto? ¿Y cuál es tu experiencia, Nacho? Desde tu experiencia profesional y empresarial, así como nos lo platicó ahora Alejandro, desde la perspectiva y de lo que se está haciendo con Google. ¿Y cuál es tu experiencia ahora justamente con estas herramientas desde tu perspectiva? Adelante, Nacho. Sí, si me ayudan, por favor, a subir los slides. Sí, bueno, uno de los proyectos que me toca dirigir es el de red magisterial, una red social para docentes, que es un modelo freemium. En ella ya tenemos a más de 560 mil docentes registrados. Y fíjense que hace, con el Back to School, lanzamos este apartado que se llama Red Magia, y que facilita a los docentes crear planes de clase utilizando inteligencia artificial. Y es crear planes de clase dentro de la nueva escuela mexicana. Trae los campos formativos, trae los procesos de enseñanza, perdón, los PDAs, trae los ejes articuladores. Y bueno, les quería contar que Red Magisterial este 2023 está comprendiendo 10 años y en 9 años, en las versiones anteriores a esta de inteligencia artificial, habíamos hecho, habíamos logrado que se compartiera en Red Magisterial 36 mil planes de clase. Y ahora, en los 3, 4 meses que van del inicio de clases donde se lanza esta herramienta de inteligencia artificial a la fecha, pues van esta cifra que es de cuando saqué la foto, pero si nos metiéramos ahora, seguro ya estamos tocando los 300 mil. Entonces, realmente es impactante lo rápido que crece la cantidad de contenido y es hecho con este tipo de inteligencia que Alejandro nos decía que es generativa. Entonces, un maestro dice, oye, quiero un plan de clase para secundaria sobre las tensiones del siglo XX, las causas, no sé, que nos llevaron al neoliberalismo y que tenga, atienda estas cosas. Y te va a crear algo, sinceramente, hemos estado muy impresionados de cómo te crea algo bastante original. De hecho, es muy cierto que estas cosas se entrenaron con los textos que ahora existen, pero los algoritmos, a partir de haber visto, pues, toda la historia de escritos, por decir algo, casi todo lo que está escrito en las páginas web, pues, ahora estos algoritmos pueden crear cosas nuevas y que no son repeticiones de lo que ya estaba, sino que es un nuevo procesamiento, una nueva creación. De hecho, en su última versión de ChatGPT, que es el lenguaje, large language model, perdón, estaba queriendo traducir y no me vino la palabra, el large language model de OpenAI es el ChatGDP, pero Google también tiene el suyo, se llama Vard. Y en la última versión de OpenAI, de ChatGDP4, ellos ya te ofrecen que te van a proteger de algún reclamo de copyright. A mí me recuerda mucho a cuando surgió el internet, todas estas fotos de miniaturas que vemos cuando Google presentaba resultados, oye, ¿por qué estás usando mis fotos miniaturas? Se determinaron los juzgados que era un uso justo, porque estaban promocionando la página web de otro, estaban refiriendo, o sea, ya no era, digamos, una monetización de eso. Entonces, yo creo que ya empiezan a tener mucha seguridad los creadores de estos modelos de que lo que se usó para entrenar es una cosa y los resultados que está creando no están violando el copyright. Yo creo que empiezan a tener mucha seguridad las grandes empresas de Big Tech. Y bueno, hemos estado, ahorita en México ha estado mucho en el tema justo en qué es plagiar, cuándo es plagiar, cuándo es citar, cuándo estás usando con comillas o no. Yo creo que aquí, por eso es que están con tanta seguridad, me parece, los proveedores de los lenguajes de grandes, de lenguaje grande, porque saben que no se está parafraseando, no se está repitiendo. Y yo diría, abordando un poco más la pregunta que nos haces, Paco, oye, ¿entonces trampa o no si un alumno utiliza esta herramienta? Y bueno, en mi opinión, en la fuente que consulté, que también está aquí, en realidad tiene que ver con qué definimos nosotros. O sea, si explícitamente se prohibió usar inteligencia artificial, pues iba a ser una trampa. Si oye, él te lo escriba perfecto, sin ningún error, y que lo escribe en el estilo de Shakespeare, digamos, ¿no? Y entonces un alumno usa la inteligencia artificial para tener una ventaja sobre los otros y tener una mejor, pues sí es una trampa, ¿no? Yo creo que lo que va a constituir el que si es debido o no es debido este uso, pues mucho va a depender de la institución, de ustedes como maestros, si lo prohibieron explícitamente, si era necesario usarlo o si el alumno tuvo una ventaja que no fue justa, digamos, sobre otros, ¿no? Y atendiendo también el tema del software para detectar lo que ahorita Alejandro nos recordaba este apartado que tiene el Google Classroom, ¿no? Cuando los alumnos entregan un texto y tenemos esta posibilidad de verificar la originalidad. Y entonces, pues es Google y sabe Google, también tiene indexado todos los textos, ¿no? Del internet y entonces sabe Google si el alumno hizo copy-paste y nos lo puede decir y de dónde, ¿no? Y inclusive, pues puede saber dentro de la institución si es de alumnos de otro año. Entonces, este software es muy bueno y existen otras versiones como es el Turnitin, el GPT-0. Son muy buenos para detectar el copy-paste, pero aquí con el, con la inteligencia artificial viene un nuevo problema que es, pues que en realidad sí se están generando textos nuevos, ¿no? Entonces empiezas a textos nuevos que no existían en el mundo antes, ¿no? Es lo que estamos inclusive viendo en Red Magistrat, 300 mil planes de clases son de las mismas cosas y empiezas a agarrar los, o sea, algunos son del mismo PDA, ¿no? Del mismo nivel, grado, campo formativo PDA. Empiezas a agarrar varios de esos e impresiona ver que los que ha creado la máquina son diferentes entre ellos. Entonces, el software de detección ahora se le ha pedido que empiece a decir lo hizo la inteligencia artificial o no y lo que está devolviendo a algunos de ellos es un porcentaje de posibilidad de que lo haya hecho la inteligencia artificial o no. Pero igual como siempre sucede, echa la trampa viene, ¿no? La nueva técnica del alumno que quiere burlar al sistema y veía en una de las fuentes que consulté que los alumnos ya están pidiendo oye, pero entrégamelo en párrafos que tengan frases, a veces frases muy largas, a veces frases muy cortas y que como ellos mismos lo, pues ya le piden a la inteligencia que vaya entregando algo que vaya a no salir perfecto, digamos, para engañar, digamos, al software de detección. Entonces, sí hay un, nos encontramos en una disyuntiva que es el tema de este panel. Creo que como introducción a lo que traigo, lo dejo hasta acá y te revuelvo la voz, Paco. No, muchas gracias, Nacho. Muy interesante tus planteamientos, que de hecho lo voy a aprovechar para vincularlo con la participación y con los comentarios que tenga para nosotros y para los maestros. Entonces, Daniel, porque este asunto de es trampa o no es trampa, depende de cómo pongas las reglas del juego, ¿no? Si tú estás jugando avioncito y dices, no se tiene que pisar en la casilla 3 y alguien la pisa, pues está haciendo trampa, digamos, ¿no? O se está equivocando al menos. Entonces, pero si la regla no dice eso, pues simple y sencillamente no hay trampa. Entonces, todo depende de cómo quieras poner las reglas del juego, ¿no? Pero creo que Daniel tiene algo muy interesante que decir, sobre todo porque Daniel, como ya les comentaba, maestros, pues es docente, es maestro aquí del instituto, pero bueno, su formación como filósofo nos va a dar seguramente una perspectiva interesante de lo que es la responsabilidad individual y de las implicaciones que tiene también el hecho de que no, yo como estudiante, pues yo quiero hacer lo mejor posible y si es con los esteroides que me da la inteligencia artificial, pues muy bien. Pero después sabemos que hay responsabilidad también para el equipo docente. O sea, lo hemos estado viendo en los últimos meses en Estados Unidos. Hay muchos casos donde también los docentes son responsables o corresponsables de situaciones extremas de plagio, ¿no? En fin, pero Daniel, no te quiero quitar más tiempo. Adelante con tus reflexiones sobre la inteligencia artificial. Bien, bueno, muchas gracias. Creo que ya repetir o tratar de indagar la definición de inteligencia artificial sería un poco exhaustivo, ¿no? Porque los compañeros lo hicieron ya bastante bien al principio, ¿no? Y me iría un poquito más con la pregunta del origen, ¿no? ¿Para qué sirve? Esa sería la parte en la que quisiera enfocarme, porque es muy difícil o es muy distinto hablar de que algo sirva a cómo lo utilizamos, ¿no? Recuerdo que en algún momento, y tratando de quitarle un poco de tensión académica a la presentación, había en los 80 o 70 una película donde cae una botella en una tribu del Amazonas o de África, ¿no? Y se empiezan a pelear con ella, porque le dan diferentes utilidades. Servía para hacer ruidos, servía para golpear a los demás, servía para hacer figuras en piel, y fue sirviendo de muchas cosas, ¿no? Hasta que alguien dijo que era malo. Y lo mismo creo que está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Porque sirve, sí, sí sirve, pero cómo lo utilizamos creo que es más importante. El cómo lo utilizamos ya deja de lado la responsabilidad a la inteligencia artificial, porque pareciera que es ella la que puede hacer las cosas sin nosotros, y pone en el centro de la reflexión al sujeto, sujeto entendiendo tanto al docente como al alumno, ¿no? Porque tanto el docente se ve beneficiado del uso o la existencia de la inteligencia artificial como el propio alumno, ¿no? ¿Cómo se utiliza? Pues se utiliza para hacer buenos trabajos, ¿no? Para hacer buenas búsquedas, para poder incrementar los trabajos, para poder abondarlos, ¿no? Para encontrar textos que no sabíamos que existían, para poder acrecentar todo este tipo de acervo, ¿no? En el caso de los alumnos, ¿no? En el caso de los docentes, pues también para encontrar las fuentes de donde vinieron los trabajos de los alumnos, para poder checar si fue un trabajo limpio en todo sentido, ¿no? Más que correcto, limpio, que no tenga problemas, ¿no? Respecto a que se intentó hacer de manera clara o de manera honesta, ¿no? Entonces, más que hablar de cómo sirve, ¿no? Es cómo lo utilizamos. Eso tiene que ver más con la formación tanto del docente como del alumno, del sujeto, incluso del individuo como integrante de un lugar o de un conjunto, ¿no? De una sociedad. Y como ejemplo, como el de la botella, o ejemplos como otros, ¿no? Como el de una piedra incluso, ¿no? Una piedra de que me sirve, no me sirve de nada. Pero en algún momento fue inicio o se utilizó también para crear una herramienta, ¿no? Y un martillo y de ahí se utilizó y se le sacó gran ventaja. Y pues eso sería, ¿no? Hasta el momento. Claro, gracias, Daniel, por tu perspectiva de la utilidad y del trabajo que implica el conocer la herramienta, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos con esa herramienta. Bueno, justo a mí me gustaría, en el contexto de esta nueva gran pregunta que les voy a plantear a los tres, y en particular al inicio a Alejandro, tiene que ver con algo que ya tocaron los tres y lo abordan como ustedes lo consideren, pero creo que hay algo, si me permiten plantear, si los dejárselo ahí como una semilla, es el tema de la, y creo que alguna vez lo platicamos, Daniel, que es el tema de la originalidad, ¿no? ¿Qué entendemos por originalidad el día de hoy, no? Hay escritores, porque estamos hablando de creación textual en gran medida, hay escritores que han brillado por su no originalidad, ¿no? Y no antes de la inteligencia artificial. Y pueden ser muy famosos, inclusive. Y yo no sé si eso esté bien o esté mal, simplemente todos sabemos que no precisamente son originales, aunque nos pueda gustar lo que escriben. Entonces, el concepto de originalidad creo que está en el trasfondo de lo que se presenta, lo que se les exige a los estudiantes cuando entregan un trabajo, ¿no? Es fácil decirle, tu trabajo tiene que ser original. Eso es bastante exigencia, ¿no? Es de, sobre todo, cuando estás en proceso formativo cualquiera, cualquiera que sea el nivel. Entonces, el tema de originalidad tiene que ver con este juego que planteaba Nacho, de, o esta reflexión sobre si no es original, entonces es plagio, ¿no? Entonces, tiene que ver con todo lo que estamos haciendo, incluso tecnológicamente, bueno, incluso, sobre todo tecnológicamente, para tener, aprender todos y poner este contexto y este juego justo para todos, ¿no? Los maestros, las instituciones académicas, por supuesto, los estudiantes que están en una licenciatura, en un posgrado, etcétera, ¿no? Y, en fin, cualquier otro grado. Entonces, lo que yo les preguntaría de manera abierta es cómo impacta la inteligencia artificial en el trabajo de los docentes, en el contexto de su propio desarrollo profesional y, obviamente, con relación a los estudiantes con los que trabajan. Y creo que por ahí va un poco tu profundización, Alejandro, si no me equivoco, de lo que ustedes están trabajando ya, ¿no? Así es, y yo creo que tocas un tema muy importante que nos remite un poco a la esencia de la educación. Y es, ¿no? O sea, ¿por qué estamos esperando que los alumnos tengan pensamientos, aportaciones originales, no? Sobre todo en educación superior, porque básicamente estamos, a lo largo de muchos años de estudios, dándoles los diferentes elementos como para que al final del día puedan tener un criterio, un cierto nivel de dominio sobre un tema y, en muchas ocasiones, pedirles que hagan alguna contribución. Y el principio de la contribución es de ellos o no es de ellos, pues no es un tema trivial, ¿no? Cuando es la esencia de lo que uno les está pidiendo. Ahora, hay convenciones un poquito de cómo presentar este tipo de ideas y no está mal. Al final del día hay que reconocer si esta es una idea de alguien más, hay que reconocer a esa persona y demás. Pero desde la perspectiva docente, ¿qué elementos acerca estas soluciones de inteligencia artificial que le puedan permitir a los docentes ser mejores en su tarea? Y esto se puede abordar desde muchas formas distintas, ¿no? Pero me gustaría comenzar también con una suerte de analogía para entender cómo se le puede sacar el mejor provecho a la inteligencia artificial. Y entonces, recuerdo haber visto en algún momento una caricatura en donde teníamos a un docente, imagínate una caricatura que tiene un pizarrón verde con un quiz atrás. Y en el pizarrón pone 1 más 1 es igual a 2. Y volteamos a ver a ese mismo docente utilizando tecnología en donde tiene un proyector y tiene un dispositivo y proyecta ahí 1 más 1 es igual a 2. Entonces, al final del día, si la tecnología no la estamos entendiendo desde una forma de cuál es el componente adicional, cuál es el valor agregado que le está entregando el proceso educativo, la tecnología, y no la pensamos como un elemento que puede servir para hacer simuladores o que puede ayudar a personalizar el aprendizaje o que puede incrementar el acervo de información para entender un tema y simplemente la utilizamos de una manera plana, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, sucede lo mismo en el concepto de la inteligencia artificial. Si al final del día la queremos utilizar como un simple buscador, me parece que ya tenemos a nuestro alcance herramientas que nos permiten utilizarla de esa manera. Y entonces, si se utiliza de manera correcta y parte del planteamiento que hacía Ignacio sobre las soluciones que ahorita tiene Edilar, por ejemplo, es yo tengo que hacer una planeación de clase, es un tema nuevo o es un tema dominado y me gustaría complementarlo con un poquito más de riqueza de contenido. Yo le pido a estos elementos de inteligencia artificial que me complementen, que enriquezcan la planeación de clase y con base en mi criterio, con mi formación pedagógica, con el nivel de dominio de mis alumnos, con muchos criterios, el docente tiene la posibilidad de ir cortando las orillas para hacer algo que realmente le sirva. Y cuando hace algo que realmente le sirva de una manera ágil, le regresa mucho tiempo al docente. Y si el docente tiene más tiempo de regreso, le permite entonces capacitarse más, reflexionar más sobre una forma distinta de cómo abordar los temas, dedicar más tiempo a retroalimentar a sus alumnos, aprender sobre algunas otras materias y demás. Les voy a poner un ejemplo de cómo con inteligencia artificial Google está ayudando en este sentido, en este sentido particular de regresarle algo de tiempo a los docentes. Una de las soluciones que nosotros tenemos se llama prácticas guiadas. Y voy a partir de la forma en la que nosotros pudiéramos hacer un examen. Imagínense que nosotros aventamos un examen a los alumnos, contestan una opción múltiple y la tienen bien o la tienen mal. Y al final del día sacan alguna calificación. Pero imagínense si ahorita enriquecemos la experiencia, aventamos esas mismas preguntas y hay un buscador de inteligencia artificial detrás que permite darle recursos pedagógicos al alumno si la tiene mal. Y los entrega de manera progresiva. Entonces yo hacen una pregunta, la tengo mal y entonces pensemos en un problema matemático. Entonces me da una sugerencia de respuesta, pero no de respuesta, de contenido para llegar a la respuesta, pensemos en una fórmula matemática. Yo la vuelvo a tener mal y entonces me avienta un video para poder responder esa. Y la forma en la que esto le regresa mucho tiempo al docente es que una vez que todos los alumnos terminan de contestar, la inteligencia artificial de Google genera un visualizador para entender cómo le fue a cada alumno, entonces cuáles son los alumnos que más le están batallando y cuáles son los alumnos que mejor están entendiendo. Y lo puedes ver también a nivel de pregunta y entender qué es lo que pasó con las respuestas de todos en las preguntas. Y de esa manera darte una idea muy rápido como docente, cuáles son los temas que sí están entendiendo, cuáles son los temas que les cuestan un poquito más de trabajo, cuál es el alumno con el que me tengo que dirigir de manera un poquito más personalizada. Además, todo esto lo puede hacer un docente, me explico. Al final del día tienen la capacidad, la estructura mental para poderlo hacer. Pero es una belleza. Todo el tiempo que te regresa, porque simplemente avientas un examen, te regresa una visibilidad sobre el proceso de aprendizaje de cada uno de los alumnos y el docente tiene una información súper enriquecedora como para regresar a la clase y hacerla más atractiva o brindar un poquito de énfasis en algunos temas que lo permita. Entonces, regresa a tiempo, personaliza el aprendizaje, genera una mayor riqueza desde la perspectiva creativa a la hora de entregar la clase y genera un montón de analíticos que eventualmente, desde una perspectiva un poco más amplia, si lo volteamos a ver a nivel institución o si en un ambiente público lo volteamos a ver a nivel de universidad o un sistema público, uno puede tener mucha información que eventualmente tenga influencia en las diferentes políticas que se terminen entregando. Entonces, son elementos, no hay una bala de plata que vaya a atender absolutamente todo, pero son elementos que vienen utilizados, evitamos utilizar una computadora con un proyector para poner un uno más uno. Claro, creo que este ejemplo y descripción de la herramienta, creo que ayudará mucho a que los maestros ganen justamente tiempo y creo que sí vale mucho la pena pensar en que también manejar o involucrarse con la inteligencia artificial o con las herramientas que tenemos a disposición para generar texto, para generar eventualmente otro tipo de recursos gráficos, de video, etcétera, que ya hay bastantes herramientas para eso, pero si nos concentramos en el texto y nos concentramos en esto, creo que vale la pena que invertirle el tiempo como docentes y aprovechar estas cosas que están a nuestro alcance simple y sencillamente con estar en internet, ¿no? O sea, creo que focalizar nuestra atención, en efecto, hay muchas, nos comentan por acá algún maestro, sé que son tantas que es abrumador, sí, en efecto, puede ser abrumador, pero al mismo tiempo si uno agarra una herramienta y le saca a uno el mayor provecho posible, creo que ayuda muchísimo a ir también aprendiendo junto con la máquina, digamos, ¿no? Me siento un poco, en mi experiencia personal, me siento un poco cyborg, ¿no? Este, tener así como, 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 o sentirte como nanabólicos, ¿no? Este, meterte, meterte, meterte y una idea, simplemente una idea se puede convertir en algo muy, muy rico. Pero, pues, replanteo, este, o más bien vuelvo a mencionar, Nacho, ¿qué implicaciones tiene la inteligencia artificial en el trabajo docente desde tu perspectiva? Sí, y también uniendo con los comentarios de Alejandro, yo pensaba, me recordaba a cuando aparece la calculadora, ¿no? Y entonces los primeros maestros, pues, quejándose, cuando ya había calculadoras, pues, quejándose de las calculadoras en el aula. O sea, a mí todavía un grado de, de mi educación básica me estaba enseñando el algoritmo de la, de la raíz cuadrada y después entre toda la sociedad decidimos que ya nos enseñara ese algoritmo y mejor se ocupara el tiempo para otra cosa, como, como devolver ese tiempo, ¿no? Y también, por ejemplo, con, con lo que vemos en Red Magistrat, esta creación de textos, pues, hace que, que todos nos volvamos más bien editores, ¿no? Hay una, es, son abrumadores, tanto, como decía el maestro, en los comentarios, ¿no? Abrumadores, tanto texto, y más bien, ahora, si hay una buena idea de texto, más bien, en lugar de autores, ahora todos vamos a ser editores, o seleccionadores, o clasificadores, ¿no? Este, como decía Alejandro, es cierto, los maestros usan nuestros padres de clase para, para inspirarse, es un empujoncito, pero ninguno de ellos seguramente lo agarra tal cual y lo presenta, ¿no? O lo ejecuta, todos harán una edición, harán un, este recortar de las esquinas que, que nos decían, ¿no? Y, y, y como el ejemplo de la tecnología del, del proyector de uno más, más uno es dos, pues, la responsabilidad en el, en nosotros como docentes es más bien de la creatividad, ¿no? Y, y, y yo diría, eh, algo que, que capaz algunos docentes estén molestando es, pues, es que ya no les voy a poder pedir escritos y, y yo diría, sí, ya no les pidas escritos porque ahora estamos pasando a la abundancia del escrito y, y, y es, ya hay que asumir, es un poco lo que estoy proponiendo en este slide y en, y en los que siguen, es, asumamos que los alumnos van a ser, eh, eh, van a utilizar la inteligencia artificial, entonces, mi recomendación es, ya no les pidas escritos, eh, mejor diseñemos, mejores actividades o seamos un poco más creativos, teniendo en mente ya, o sea, como que en nuestra mente pongamos que, este, se va a utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es, es más bien, oye, bueno, yo qué quería que aprendiera, ¿no? Y qué quería evaluar que, que antes en mi plan de clase, pues, les ponía, eh, que me entregaran un ensayo, ¿no? O que, o que, o que me, o que me escribieran dos páginas sobre este tema, ¿no? Y entonces, eh, si, si regresamos a estas preguntas un poco más básicas, ¿no? Cualquier docente va a empezar a encontrar soluciones al, a, a, si se quiere ver al problema de que, ay, es que yo vivía pidiéndoles textos y, y ahora la mugre inteligencia artificial hace que ya no les pida poner textos. Bueno, pero, ¿por qué les pedías textos? No, es que con esto yo, eh, iba a evaluar que habían entendido, que habían leído, que habían, este, sí, hecho las lecturas, que habían comprendido los conceptos que los sabían aplicar, digamos, ¿no? Eh, pues, obviamente que hay otras, otras formas de eso, ¿no? Y, y me, me encantó esta, esta frase de, de esta fuente que, que dice, si las evaluaciones se sienten como tareas domésticas y no fomentan la creatividad ni inspiran el aprendizaje real, o hay una presión de tiempo sustancial para completar estas tareas, existe una mayor motivación para tomar ataques. Es decir, si el alumno vive con que le estás pidiendo un escrito innecesario, repetitivo, por decirlo de otra forma de flojera, pues, y también si hay poco tiempo, ¿no? Todos esos son incentivos a que se va a voltear a la inteligencia artificial y va a tratar de hacer la tarea con eso, ¿no? O de hacer tu actividad con eso, ¿no? Entonces, y conocí, eh, yo también comparto lo que decías, Paco, de, este, conociendo, es importante que todos, si usemos estas herramientas para saber qué es lo que está disponible y qué es lo que, qué hacen y qué no hacen, porque ahí también va a estar el, el sweet spot, donde como maestros podremos pensar cosas creativas para, para que usen, ¿no? Y, y, y aquí hay, eh, eh, me voy a adelantar tantito esa lámina, el rato podremos volver a ella, pero aquí hay una, ¿no? Eh, la inteligencia artificial, los, estos large language models no te entregan un, un mapa mental, no te entregan un cuadro sinóptico, no te entregan una, necesariamente, ¿no? No te entregan una línea de tiempo, no te entregan una imagen, este, no es que no te puedan entregar ideas para esto, ¿no? Pero, eh, digamos, la, 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 la propuesta que hacía es, pensemos en que la van ya a utilizar, ¿no? Entonces, ¿qué, qué distintas cosas se nos pueden, eh, eh, idear para, como para que esto, eh, 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 le sea más difícil al alumno, o al menos sí tenga que poner de sí y no pueda ser un copy-paste, este, hay un poco más de ideas de esto y, 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 y suponiendo que, que somos maestros en un doctorado, en un, en una maestría y, eh, 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 o de educación media superior y entonces hay, hay un proyecto, ¿no? Oye, a ver, ¿saben qué? Como vimos constructivismo, cada quien va a realizar un, me va a traer un proyecto de su práctica. Eh, ahorita, ahorita que estamos en clase, cada quien, eh, escriba, por favor, unas, eh, tres hipótesis de cómo puede ser ese proyecto y, 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 entonces, damos, damos unos minutos cuando volvemos a ver quién quiere decir sus tres hipótesis, eh, pero además que todos me las entreguen, por favor, este, a ver cómo conseguiría, ahora a la que piensa para hacerse hipótesis, qué datos vas a recopilar o cómo vas a recopilar la información para, para trabajar este proyecto, para demostrarlo. Y entonces escoges una, y, por favor, todos antes de que nos vayamos, mándenme cuáles cosas. Entonces, eh, pues empiezas a tener evidencia de que, de que trabajó aquí, ¿no? De que trabajó en clase y esto que te estás guardando las hipótesis que trabajaron, pues empieza a ser un entregable de, de ese, ese escrito que, que les vas a pedir, ¿no? Además, pensemos que, que además yo dije, oye, algo de la práctica de tu trabajo. Entonces, pues no está tan fácil que yo le pida a ChatGip y algo de la práctica de mi trabajo. Me voy a tardar lo mismo explicándole a mi día a día, ¿no? Y los, la situación de mi salón, que realmente escribiéndolo yo, ¿no? Este, si quieres, hasta aquí paso la, la voz de este, de esta pregunta para, para dar, para dar espacio a mis compañeros. Bueno, buenísimo los, los ejemplos y los casos que, que nos platicas, Nacho. Este, y, y bueno, eh, Daniel, ¿cómo, cómo ves? O sea, tú como, como docente, además de educación superior, ¿cómo, cómo, cómo ves esta dinámica de, de, para el docente con el trabajo con la inteligencia artificial, con estos generadores de contenido inteligentes? Bueno, gracias. Este, podemos dividir el problema en, en varias partes, ¿no? Este, si el docente se empieza a preocupar más por si el alumno empieza o se está dedicando únicamente a entregar este, trabajos hechos con inteligencia artificial, pues va a dejar un poco de lado su, su papel de docente, ¿no? Y va a empezar a ser un policía, ¿no? Un policía académico que, o un detective, ¿no? Quizá un policía, ¿no? Que todo el tiempo va a encontrar y va a buscar formas de, de detectar cuando sus alumnos están entregando actividades, este, si bien no plagiadas, porque ya en, cuando entra el uso de la inteligencia artificial, no podemos usar el, el, el denominativo de plagio, pues sí que no son, este, escritas, ¿no? Directamente por el alumno. Y, y, y digo escritas y no uso la palabra originalidad porque ahí nos encontramos con, con una, una segunda problemática, ¿no? La originalidad frente a la inteligencia artificial, ¿no? El problema de la originalidad en la academia es muy viejo, no es, no es una cuestión que, que nazca ahorita con, con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, que a raíz de que existen este tipo de programas, pues los alumnos los descubren y empiezan a entregar trabajos, este, que no salieron de, de ellos, ¿no? Que, que no los crearon propiamente ellos. Y pues no, porque antes, si bien no existían estos, estos, estos problemas como tal, pues las bibliotecas a veces eran demasiado grandes y la capacidad física del docente de, de conocer todos los escritos, todas las tesis, todas las tesinas que existían en la biblioteca, pues era imposible, ¿no? Entonces los alumnos los que iban, iban y agarraban una tesis o muy vieja o muy escondida o distinta y jugaban una especie de ruleta igual que ahorita a ver si el docente no la conocía y entregaron un trabajo y lo hacían pasar por original, ¿no? Pasa lo mismo ahorita, ¿no? Hay cientos o varios programas de inteligencia artificial y si no es uno con el que el docente esté relacionado, el, el alumno puede hacer el trabajo, lo entrega y no va a aparecer o el docente no va a poder detectarlo, ¿no? Y si nos vamos más atrás todavía, pues antes incluso cuando los idiomas ni siquiera eran una cuestión de todos los días, había escritos en latín que se salía, que la poca gente que hablaba latín los tomaba como propios y los entregaba como originales en una, en una lengua distinta, ¿no? Entonces el problema de la originalidad en la academia, en, en, en los docentes, con los alumnos, pues es un problema muy viejo, ¿no? Probablemente sea un problema tan viejo como la docencia, que siempre, que siempre ha habido alumnos que han querido pasar o sortear esta, esta, esta traba, ¿no? De forma, este, muy creativa en el sentido de ganarle al docente, no tanto en, en, en el, en el hecho de generar conocimiento. Y ese es justamente donde creo se debe, debe centrar el, el docente, ¿no? Que insistía yo, ¿no? Que no, no se debe volver un detectivo o un policía, ¿no? De, de lo que está haciendo el alumno, sino más bien tendría que ser un incitador para que el alumno sea, sea, o se vuelva capaz de crear algo porque quiere demostrar algo, ¿no? Porque quiere generar en este caso conocimiento que es lo que estamos hablando, ¿no? Hablar, hablar de que yo como docente quiero enseñarle a, a mi alumno a crear su propio conocimiento y no tanto, este, que él tenga la necesidad de brincarme, ¿no? De, de demostrarme que es más listo que yo o que, o que pudo encontrar un, un, este, un programa distinto donde, donde sacar textos que, que parezcan cada vez más humanos. Porque eso también es cierto, ¿no? O eso, eso a nosotros como docentes nos ayuda, ¿no? Por más que ha avanzado la inteligencia artificial siempre de, siempre tiene una parte fría, ¿no? Entonces, el problema se vuelve la originalidad o el problema se vuelve, ¿no? Insisto en esta parte de originalidad, ¿no? O el problema se vuelve que el alumno no tiene el deseo de entregar algo propiamente escrito, ¿no? Y que además, cuando entrega algo que no lo escribió propiamente él, lo hace pasar como propio. Entonces, pasamos de un problema de originalidad a un problema ético, donde yo ya estoy entregando algo que no es mío. Insisto, el problema no es la inteligencia artificial porque se hacía con textos escritos, ¿no? Lo tomaban, lo plagiaban, ¿no? Que plagiar viene, plagiar es una palabra que viene del inglés, ¿no? Plagium, bueno, de latín, perdón, que significa secuestro, ¿no? Tomar algo que no, o alguien que no es tuyo y usarlo o darle una función a raíz de que tú, de que tú lo tienes, ¿no? Quizá no sea, no sea muy común, o a veces la palabra plagio no es, este, no está tan de moda como ahorita, ¿no? Que ha sido noticia, como bien lo mencionaba Nacho, ¿no? Pero la palabra secuestro sí la conocemos, ¿no? Y sabemos que cuando secuestran a alguien lo tomas contra su voluntad para otro fin, ¿no? Entonces, ya cuando el problema se vuelve ético, ¿no? Que el problema es que el alumno está haciendo algo con algo que no le pertenece, nos damos cuenta que el problema no es exigirle originalidad porque también, como mencionó Alejandro, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de que cada vez se le pida más originalidad y originalidad y originalidad? Es imposible porque si no todos los trabajos serían distintos y pues, quizá no es tan fácil, ¿no? Ya todas las canciones se habrían escrito porque ya no habría temas originales sobre los cuales hablar, ¿no? Pero el espacio-tiempo nos da a cada sujeto, a cada individuo, una posibilidad de una comprensión distinta y de con ello entregar algo distinto. Y a su vez, si no puedo entregar algo distinto, sí puedo tener la posibilidad, y eso es importante que el docente se lo transmita al alumno, de hacer una investigación y entregar algo que sé que quizá la idea de origen no es mía, pero yo la puedo demostrar o la puedo entender de forma distinta, algo que conlleva lo que yo he traído como historia de vida y que puedo demostrar y entregar como aporte propio, ¿no? Entonces, el problema de la originalidad se vuelve un problema ético y a la vez se vuelve un problema social, si lo vamos a gran escala. Y la importancia entonces del docente, insisto, es incitar al alumno a no caer en ese problema y tratar de construirse, ¿no? De forma heterogénea, o sea, heterogénea y de forma autogénea, ¿no? Asimismo, como un buen alumno que en algún momento va a llegar a ser un buen docente que va a ver que el problema de perseguir a un alumno no va a ser un problema siempre y cuando se enfoque en construirlos, ¿no? Claro. Muchas gracias, Daniel. Sí, el tema cultural, social, cultural de pasar de un proceso que creemos que debería ser, por lo que yo escucho de ustedes, de enseñar o de mostrar, en términos amplios, al de solamente estar vigilando la evaluación. O sea, el tema del plan que se concentra mucho en la evaluación y si pasa o no pasa, ¿no? Cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje es mucho más o debería ser mucho más, mucho más rico. Este, nada más un comentario, hay un, hay un libro buenísimo que se los recomiendo, es antes de la inteligencia artificial, su perspectiva, es del 2015, pero se llama Escritura no creativa, la gestión del lenguaje en la era digital. Está su versión en inglés, por supuesto, también. Es buenísimo por lo que decía Nacho. Le saca la vuelta al pedirle, escribe un ensayo sobre tal cosa. Saca lo mejor de procesos creativos de cómo pedirles que escriban cosas. Incluso les pide que roben cosas. Y después tienes que defenderlo. Pero ya para defender algo que no es tuyo, entonces es un proceso metacognitivo muy complejo. Y algunos dicen, no, 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 mejor yo hago lo mío y así me quito de problemas. Es un libro muy interesante por eso, porque cambia la lógica de la jugada. Bueno, estamos llegando al final y hay algunas preguntas que no quiero dejar pasar. Alejandro, por ejemplo, dicen si son gratuitas las herramientas de las que estás hablando, por ejemplo. Hay un componente gratuito en esas herramientas. Tiene un uso hasta cierto número y eventualmente, cuando tú ya lo quieres escalar, se necesitan unas versiones que tienen un costo de licenciamiento. Ok. Sí, sabemos que hay muchas herramientas que son, en efecto, en principio, libres. Nacho, ¿cuánto tiempo? Esta pregunta es muy buena, aunque si tú la respondes, te voy y te doy un abrazo. ¿Cuánto tiempo tarda en adaptarse a la inteligencia artificial, mi forma de estructurar los escritos? Sí, no sé si puedes hacer que se adapte a tu forma, ¿no? Creo que puedes hacer que, o sea, algo que fue un descubrimiento de los mismos creadores de esta inteligencia artificial. Asusta un poco, me imagino, lo que les debe haber asustado a ellos, es que si le decían, oye, entrégame este escrito, pero en el estilo de Carlos Monsiváis, ¿no? En el estilo de Elena Poniatós, él lo hacía. Este, no les fue un resultado inesperado. Ahorita, para todos los que estamos aquí, ya es como conocimiento común, pero para ellos fue un resultado inesperado en su momento. Y me imagino el miedo que les debe haber producido cuando vieron eso, ¿no? Nosotros en Red Magistral, hemos tenido varias veces ese momento de, ay, órale, si lo está haciendo, lo está haciendo demasiado bien, qué miedo, ¿no? Este, pero fíjate, es bien interesante esto que decías hace un minuto, que sí es una buena actividad esta de aula, ¿eh? De haber, que de plano se diga que se va a usar la inteligencia artificial y que se lo, y que le pidas mucha información y que tú con tus alumnos veas en qué se equivocó, en qué lo hizo bien, muy bien y qué le faltó. O sea, te vuelves el, de nuevo, te vuelves el editor. Y la verdad, así hemos estado usando muchos de los que hemos estado usando esto realmente para, para alguna entrega, ¿no? Este, es que si te vuelves en lugar de autor, te vuelves un poco más editor, ¿no? Inclusive los maestros cuando toman un plan de clase nuestro, es un empujoncito, como decíamos, y entonces le quitan y le ponen en donde faltó. Pero eso, eso mismo puede ser una buena actividad de, de aula, ¿no? Oye, a ver, este, explícame qué es el constructivismo. Ah, miren, este, clase, a mí me dio esto, a todo mundo les va a dar algo un poco diferente, a, a diferencia de una búsqueda en Google de lo mismo, este, modelo creativo, a todo mundo le va a dar algo un poco diferente. Y, oye, ¿qué estuvo mal? ¿Qué estuvo? ¿Cuál estuvo mejor? ¿Cuál estuvo? Oye, le puedes mover como la temperatura, que ese es un factor que, que hace, que, que lo hace más creativo, pero también más impreciso y más mentiroso a veces por lo mismo, ¿no? Y puede entregar información falsa, que es algo que, que han también cuidado mucho las, las Big Tech cuando, cuando van a poner esto en la forma de entregar resultados reales, ¿no? Porque puede entregar información falsa e imprecisa, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuánto, cuánto, qué, qué se necesita para que entregue algo como tú? Tú le tienes que entregar cosas que tú escribiste, eh, y cuanto más le entregues, más lo va a lograr. Entonces, si, si tú le dices, oye, eh, estas son tres tareas que yo había entregado en mi maestría, eh, ahora con mi estilo, escríbeme, pero de, de este otro tema, es probable que, que sí te dé algo más parecido a lo que tú escribes. Y, y no se va a tardar mucho. Eh, en, en Red Magisterial hemos estado enseñando a la inteligencia artificial a, a, a entregar, a entregar, por ejemplo, situaciones problemáticas. Y entonces teníamos una serie de planes de clase con situaciones, este, problemáticas. Y en cuestión de unos pocos días, podemos hacer que, que el modelo que es general y que cuando le decíamos, oye, entregamos cosas con design thinking, con situaciones problemáticas, pues no lo entregaba como nos gustaba, pero en cuestión de unos tres días, puedes hacer, que, si le alimentaste, este, muchas cosas, puedes hacer que te, que te empiece a entregar como, como, como te gusta. Si son solo tres escritos, es cuestión de unos minutos. Adelante. Ok, ok. Bueno, pues ahí está la respuesta ampliada, maestra. Este, Daniel, eh, una pregunta muy sencilla, de, creo que de gran trascendencia. El tema de la inteligencia artificial en el sistema educativo profesional en el que todos estamos involucrados, eh, es un problema, desde tu punto de vista, más, implica los dos, pero más de tipo tecnológico y de capacitación a aprendizaje, o más de tipo de responsabilidad personal y social, es decir, más ético. Ok, gracias. Este, no, no es un problema de, un problema tecnológico, porque, o sea, si nos vamos a un lugar donde no hay computadoras, el problema de la inteligencia artificial se acaba, ¿no? Y entonces aparece el problema, pero no pueden desaparecer así los, los plagios, ¿no? Los robos de, de identidad, los robos de ideas, ¿no? No se necesita una computadora para robar una idea, se necesita estar en un lugar donde la, la puedas escuchar y la propies, ¿no? Justamente siguiendo el ejemplo de que tú mencionabas hace rato, ¿no? Si yo llego y escucho a alguien decir algo fascinante, voy y lo presento como mío, ¿cuánto tiempo lo voy a poder defender, no? ¿Cuánto tiempo lo voy a poder hacer pasar por mío y cuánto tiempo lo voy a poder acrecentar, ¿no? Entonces, el problema no es tecnológico, el problema por completo es, es ético, ¿no? Y, y es justamente su salvación, ¿no? La cuestión ética, porque por más desarrollada que esté la, la inteligencia artificial, o como lo menciona Nacho, por más que se pueda ir adaptando a una personalidad, ¿no? La inteligencia artificial no cuenta, y va a sonar quizá un poco romántico, ¿no? No cuenta con esta cuestión, cuestión corpórea que le permite tener una relación directa con el mundo. A una inteligencia artificial no le vas a poder romper el corazón y no va a poder entregarte una línea donde esté sufriendo, ¿no? Y donde te esté explicando en, en, en palabras borgeanas, en palabras cortazarianas, ¿no? ¿Cómo se vive un desamor? Entonces, esa, esa limitante que tiene el, el, la inteligencia artificial de, de no ser corpórea, es la misma que le ayuda, como lo menciona Alejandro, a dar, a quitarnos, este, trabajo, este, de paja, ¿no? Trabajo de más y nos facilita como docentes cierta, cierto tiempo, ¿no? O sea, nos va a dar más tiempo porque no tiene esas distracciones, pero esas distracciones que, que se vuelven, este, esa relación con el mundo son lo que nos va a diferenciar a nosotros de ella. Entonces, creo yo que nunca va a poder estar a, estar a, al nivel de, de la condición humana y que por eso siempre el problema va a ser un problema ético, ¿no? Un problema de carácter y de formación humana. No sé si te respondía así, Francisco. Sí, sí, sí. No, bueno, a los maestros que estaban preguntando un poco por ese, que iban por esa, por esa línea, pero nos queda muy claro. Pues, se nos terminó el tiempo. La verdad es que ha sido muy rica y he aprendido ya muchas cosas a partir de lo que ustedes han dicho, de los casos, de los ejemplos, del sabor que le han impreso al, al, al tema. Y yo nada más quisiera pedirles en medio minuto, eh, una reflexión final en torno a nuestro tema y nuestro problema y nuestro no problema, que es la inteligencia artificial, artificial en el contexto universitario. Alejandro, te dejo con nuestros 30 segundos. No, quizás una, una reflexión que yo comparto mucho es que la tecnología no vino aquí a sustituir al docente, pero un segundo docente que no le entra a la tecnología eventualmente va a tener que ser sustituido. Entonces vino, esto es algo que llegó para quedarse, es intrínseco del proceso educativo y como jujitsu, ¿no? Hay que agarrar la fuerza del oponente y utilizarla a nuestro favor. Hay que aprender cómo adaptarnos y así como en su momento nos adaptamos al uso de la calculadora y antes había huelgas porque no querían que se utilizara la calculadora, hoy en muchos contextos no debería haber algo, mucho problema en algunos otros contextos no se debería promover el uso de la calculadora, ¿no? Entonces la misma lógica aplica para todo lo que la inteligencia artificial da y es el inicio, ¿no? Esto va a, esto va a seguir creciendo. Correcto. Muchísimas gracias, Alejandro. Nacho. Comparto la opinión, más, más antiguo todavía, Sócrates no quería, se oponía a que, a escribir, ¿no? Y no quería que se escribiera, era como la nueva tecnología, la escritura, que es lo que ahora nos ha traído esto además, este, entonces todo lo que sabemos de él fue gracias a que sus alumnos sí lo escribieron porque el maestro se oponía a esa nueva tecnología que era la, la escritura, ¿no? Y, 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 o sea, ya como humanos hemos visto este remake y, 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 y en el largo plazo la realidad es esa, ¿no? Esta, esta tecnología ha llegado para quedarse, este, más allá de muchas implicaciones que, que, que pueda tener, que vaya a tener, si nos dan miedo, o sea, si, 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 si se van a realizar esos temores que tenemos, esas angustias que tenemos o no, la, la realidad es que en el largo plazo la, la, lo que va a suceder, lo, las mejores estrategias va a ser de asumir que ya está acá y más, y más bien integrarla a, a, a nuestra realidad. Entonces, el consejo también que, que traigo es, asumamos que, que ya está y que ya se va a usar y entonces cómo adaptamos nuestras, nuestras clases, nuestras actividades, lo que le pedimos a los alumnos con, eh, con, con esa presunción. Claro. Perfecto, Nacho, muchas gracias. Daniel, 30 segundos, lo que tengas que quieras decir. Sí, las herramientas nuevas siempre asustan, ¿no? Este, como lo menciona Nacho con Sócrates, ¿no? Este, también en su momento con la, con la máquina de vapor o con, este, los artefactos voladores, ¿no? Con los diseños de Da Vinci, ¿no? Siempre asustan. Y ahí, cuando se asustan, como humanidad tenemos varias cosas que hacer. Lo paralizamos, lo destruimos, lo escondemos, ¿no? O tratamos de adaptarlo y sacar el mejor provecho, ¿no? Que es como lo menciona Alejandro, ¿no? Porque ya está aquí y se va a utilizar y por más que queramos retrasarlo, tenemos que, que empezar a, a convivir con él. Más bien sería tratar de hacerlo de una manera responsable y siempre buscando un beneficio general, no solo individual, ¿no? Y de momento. Claro, claro, muchísimas gracias. Yo solamente, bueno, agradecerles a, a, a todos, Alejandro, Nacho, Daniel, por, por toda su experiencia que han puesto aquí al servicio de los maestros que nos están escuchando. Solamente termino con una anécdota a contrapunto. Un personaje de novela que se llama Golem 14 daba su conferencia ante, ante profesores del MIT. Estamos hablando de, de un futuro algo lejano. A mí me recuerda un poco la computación cuántica, ¿no? Una computadora así. Y dan conferencias en el MIT. Y dice, ustedes seres humanos creen que yo soy más inteligente que ustedes y eso, por supuesto, están equivocados. Porque, precisamente, yo no tengo manera de tener la sensibilidad del mundo. Cosa que sí tenemos, y ya Daniel lo apuntó. Una frase, una novela estupenda, Golem 14, Stanislav Lem. Por favor, se los recomiendo muchísimo. Se los agradezco mucho. Gracias al Yespe por esta invitación, por este espacio. Por favor, que se repita. Y muchísimas gracias. Que se repita. Por supuesto que sí. Muchas gracias a todos. Qué fascinante lo que, lo que han abordado todos. En verdad, fascinante. Así es que esto se tiene que repetir. Alejandro, muchas gracias por responder a la convocatoria. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Y gracias, queridísimo Nacho, por estos momentos. Paco, a ti por la moderación. Mil gracias. Bravo por este panel. Muchas gracias a todos. Gracias. Y vámonos a lo que sigue. Gracias. A lo que sigue. Gracias. Bravo.